Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lassim, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con alambre y perlas. Para más proyectos de alambrismo o de perlas te voy a dejar los enlaces acá arriba, al final y en la descripción. Vamos a ocupar una perla de 1 cm, dos perlas de 8 mm y luego más perlas de 6 mm. Yo voy a ocupar 8 cm, pero eso depende del tamaño que quieras hacer. Alambre de cobre recubierto número 18, yo voy a ocupar este color negro de la marca Piedras Charbel. También del mismo color, alambre número 24, de igual manera puede ser número 22. Una regla, alicate de silicona, alicate de punta redonda, alicate plano y alicate de corte. Estos también son de la marca Piedras Charbel. Y empezamos. Yo voy a hacer una pulsera de aproximadamente 16,5 cm, 17 cm. Entonces para empezar vamos a estirar el alambre número 18 y vamos a medir 30 cm. Vamos a ocupar un poco menos, pero siempre me gusta manejar un poco más para que sea más fácil moldear el alambre. Bien, entonces acá me he ido 30 cm. Bien, lo estiro por la regla, acá 30 cm y acá voy a cortar. Corto. Y vamos a empezar por un extremo. Bien, primero lo voy a estirar un poquito más. De todas maneras, igual a medida que vamos avanzando vamos a seguir estirando. Vamos a ir acomodando a medida que hacemos la pulsera. Entonces acá en el extremo vamos a medir 5 cm aproximadamente para hacer la primera argolla. Bien, dejo unos 5 cm. Vamos a agarrar el alicate punta redonda y en la parte más ancha vamos a hacer una primera argolla. Lo incruzamos acá. Acá tengo una argolla. Una argolla grande. Y vamos a firmarla con el alicate de silicona. Y voy a empezar a envolver unas 3 o 4 vueltas. Me va una. Una. Dos. Tres. Cortamos el restito de alambre. Y tenemos que enderezar. A ver. Voy a agarrar como sea más cómodo. Primero con el alicate punta redonda lo vamos a meter acá para que no se nos deforme la argolla. Intento acá enderezar con mi mano pero termino de enderezar acá con el alicate plano. Ven, ahí terminó de acomodar. Ya tenemos centrada nuestra argolla. Ven que queda como una soga. Y esto lo vamos a estirar un poco. Ven que a medida que vamos haciendo vamos a ir estirando el alambre. Ahí está. Ven, y acá ya tenemos la base de nuestra pulsera donde vamos a empezar a armar. Ahora agarramos el alambre más pequeño, en este caso número 24. Y vamos a empezar dando 4 vueltas. 1, 2, 3, y 4. Ahí está. En 4 colitas las voy a juntar bien. Y las voy a llevar al tope. Acá abajo. La colita más pequeña la vamos a cortar. Ahí. Cortamos. Y vamos a empezar metiendo las perlas de 6 milímetros. Entonces, metemos una perla de 6 milímetros. La llevamos hasta abajo, hasta que tope con el alambre. Acá está. Y vamos a pasar este alambre, pero a ver, esperen un poquito que esta puntita la quiera apretar bien. Que no sobresalga. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, llevamos la perla hasta el final. Y este alambre lo vamos a pasar por el borde, hacia delante de la perla. Y vamos a envolver por delante del alambre, pasando por debajo, ven. Damos una vuelta y nos vamos a devolver hacia atrás. Ven. Dimos una vuelta y acá nos devolvemos hacia atrás. Y de igual manera pasamos una vuelta por arriba. Ven acá arriba. Damos una vuelta. Salimos por donde empezamos. Y volvemos a irnos por el borde de la perla. Un poquito más abajo que el alambre anterior. Y nuevamente damos acá una vuelta, ven, por arriba. Damos la vuelta hacia abajo. Y nuevamente, una vez más, nos devolvemos por debajo del alambre anterior. Y damos una vuelta acá, por arriba. Ven. Esta vez, esta tercera pasada, ya no vamos a dar la vuelta por arriba. Sino que en esta tercera, vamos a dar la vuelta por debajo. Ven, acá abajo. Ya no por arriba. Damos la vuelta por abajo y acá vamos a dar tres o cuatro vueltas. Ven. Una. Dos. Tres. Y cuatro vueltas. Ahí. Ven, cuatro vueltas. Y como ven, dimos vuelta impar. Ven, acá dimos una más. Y ahora no nos devolvemos, sino que vamos a poner la siguiente perla. Pero al final nos vamos a devolver. Para que queden parejos los dos lados. Ven, pero para avanzar, en la parte de abajo de la perla va a haber una pasada más que por la de arriba. Ahora, nuevamente, ponemos una perla de seis milímetros. Va acá. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir por el borde hacia adelante. Y damos la vuelta de arriba hacia abajo. Y nos devolvemos hacia atrás por el borde de la perla. De igual manera, ven, por arriba damos la vuelta. Nos volvemos ahora hacia adelante pasando por debajo de la anterior. Una vuelta y acá la tercera que va hacia adelante pasamos por debajo del alambre. Damos la vuelta por debajo, ya no por arriba. Ven, esta va por debajo. Y acá le vamos a dar cuatro vueltas. Ven, ahí va una, dos, tres y cuatro. Ahí está. Ven, ahí tengo las cuatro vueltas. Ven, ahí va dos perlas. Y de esta manera voy a poner un total de cuatro de seis milímetros. Vamos a poner una más. Acá. Y lo mismo, vamos por el borde. Y damos la vuelta de arriba hacia abajo. Y nos devolvemos por el lado de la perla. Damos la vuelta de arriba hacia abajo. Nos vamos hacia adelante pasando por debajo del anterior alambre. Por debajo del anterior. Acá de nuevo. Por arriba hacia abajo. Nos devolvemos por debajo del anterior. Damos la vuelta. Y ahora vamos a ir por debajo. Por debajo del alambre. Pasamos por el borde de la perla. Pero esta vez por debajo. Y acá vamos a dar cuatro vueltas en total. Ven, para empezar el siguiente. Ven, damos acá las cuatro vueltas. Y estamos listos para meter el cuarto y último. En este caso de seis milímetros. Ven, ven que acá queda una más que de este lado. Pero al final nos vamos a devolver. Así que no se preocupen. Así que metemos acá la última de seis. Y vamos por el borde de la perla. Damos una vuelta. Por delante del alambre. Por arriba. Nos devolvemos por la perla hacia atrás. Damos una vuelta. Nos vamos hacia adelante. Ven, por debajo del alambre anterior. Damos una vuelta. Nos vamos hacia atrás. También por debajo del alambre anterior. Damos una vuelta. Y ahora vamos a ir por delante pasando por debajo del alambre. Damos acá una vuelta. Pero tenemos que dar un total de cuatro vueltas para poner la siguiente perla. Ven, en este caso, después de las cuatro vueltas vamos a medir. Porque dependiendo del tamaño que quieran hacer la pulsera, acá deberían agregar más perlas de seis milímetros. Si no, ya podemos pasar a lo que sería el centro de la pulsera. Ven, entonces medimos. Medimos y acá llevamos ya casi seis centímetros. Y si agrego dos perlas, una de ocho y una de un centímetro, vamos a llegar más o menos a los ocho centímetros. Que sería la mitad de la pulsera sin el seguro. Entonces acá yo ya estoy lista para meter la perla de ocho milímetros. Pero si quieres más grande, aumenta una más de seis. Ven, entonces tenemos cuatro perlas de seis milímetros. Y ahora vamos a meter acá la de ocho. Ven, crecimos un poquito. Metemos la perla de ocho. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Vamos por el borde de la perla con el alambre. Y damos una vuelta acá por encima de la alambre hacia abajo. Damos la vuelta completa. Y nos vamos a devolver por el borde de la perla hacia atrás. Ahí. Y lo mismo. La vuelta nos vamos hacia adelante por debajo de la alambre anterior. Vamos acá a una vuelta. Nos devolvemos por debajo de la alambre anterior. Una vuelta. Y ahora nuevamente nos vamos a ir hacia adelante. Esta vez pasando por debajo del alambre, no por arriba. En vez de por arriba, vamos a ir por debajo. Y acá le vamos a dar las cuatro vueltas. Para empezar con la siguiente perla. Que en este caso sería la perla central. Ya estaríamos en el medio de nuestra pulsera. Ven, acá ya va creciendo. Y acá le vamos a meter la de un centímetro. Vamos midiendo para que tengan una idea. Ven que ya estamos en siete centímetros. Y acá vamos a meter la siguiente perla. Que ya va a ser los ocho. Entonces acá está la perla de un centímetro. Metemos acá en el extremo. Y lo mismo. Avanzamos por el borde de la perla. Le vamos a dar acá una vuelta por delante hacia abajo. Nos devolvemos por el borde de la perla. Nos vamos hacia atrás. Acá también vamos a dar una vuelta. Nos vamos hacia adelante por debajo de la alambre anterior. Acá una vueltita. Nos devolvemos por debajo de la alambre anterior. Una vuelta. Y ahora vamos a ir nuevamente hacia adelante. Pasando esta vez por debajo de la alambre. No por encima. Por debajo. Y acá ya estaríamos en la mitad de nuestra pulsera. Tenemos que nuevamente acá dar las cuatro vueltas. Y esta vez vamos a empezar a descender. Lo mismo que hicimos acá para crecer hasta la primera. Vamos a hacer lo mismo disminuyendo para llegar al extremo. ¿Ven? Ahora sí, por última vez. En este momento medimos. Y ven, ya estamos casi ocho centímetros y medio. Y al doble va a ser unos dieciséis. ¿Ven? Entonces tenemos que hacer esto mismo del otro lado. Pero sin la del medio. La del medio solo es una de un centímetro. Así que ahora vamos a hacer con ocho y con seis. ¿Ven? Acá ya puse la de ocho, tres de seis. Y vamos a hacer la última juntos porque acá nos vamos a devolver. ¿Ven? Entonces metí la perla de seis. Y tenemos que hacer esto mismo. ¿Ven? Y que de este lado está simple. Nos falta la segunda corrida. Que la vamos a hacer ahora al devolvernos. Entonces vamos por el borde de la perla. Damos una vuelta por arriba acá. Nos devolvemos hacia atrás. Damos una vuelta. Pasando por delante hacia atrás. Nos devolvemos. Pasando por debajo de la alambre anterior. Le damos una vuelta. Nos vamos hacia atrás. También pasando por debajo de la alambre. Una vuelta. Y ahora tenemos que dar la vuelta por abajo. No por arriba. Por abajo. Le damos una vuelta. Y ahora nos vamos a devolver. Nos devolvemos por el borde de la perla. ¿Ven? Por acá abajo. Y le vamos a dar la vuelta por arriba. ¿Ven? Damos la vuelta por arriba. Que salimos por abajo. ¿Ven? De acá abajo nos cruzamos arriba. Acá le damos la vuelta. ¿Ven? Ahí vamos avanzando. Y acá cruzamos diagonal también. ¿Ven? Porque salimos por debajo. Y damos la vuelta por arriba. Ahí. Damos la vuelta. Avanzamos. Damos acá la vuelta. ¿Ven? Avanzamos. Ya vamos por la mitad. Damos la vuelta. Salimos por debajo. Y nos cruzamos. Y nos cruzamos hacia arriba. Damos la vuelta. Y vamos avanzando. Ahí. Y ahí está. Y al primero. Le vamos a dar acá unas vueltitas. Y cuando ya esté listo. Simplemente vamos a cortar. Ahí. Cortamos acá la puntita. Y ya tenemos la base de nuestra pulsera lista. Miren que linda que nos queda. Y solo ya nos falta. La argolla del extremo. Y el gancho. ¿Ven? Pero acá ya tenemos la base de nuestra pulsera. ¿Ven? Que queda de los dos lados. Ya nos queda igual. De un lado y del otro. Entonces. Vamos a acercar nuestro alicate punta redonda. Y acá le vamos a hacer una argolla. Igual que antes. Dejando unos 3 milímetros. Para darle vueltitas. O unos 4. Dependiendo cuántas vueltas vayamos a dejar entre la argolla y la base. ¿Ven? No me gustó grande. Voy a hacerle acá mejor. La argolla mediana. Entonces lo pego acá más al alicate. Una argollita mediana. En vez de hacerla grande. Y afirmamos acá. Con el alicate de silicona. Y voy a empezar a envolver 3 o 4 vueltas. ¿Ven? Igualito. Que como empezamos. Hacemos también. Acá al terminar. ¿Ven? Miren. Me quedó casi justito el alambre. ¿Ven? Ocupé 30 centímetros. Para hacer una pulsera de 18. Para que tomen en cuenta. ¿Ven? Y acá. Cortamos. Lo que sobra. Que deben soberar. Unos cuantos centímetros. Acá los cortamos. Cortamos. Vamos a enderezar esta argolla al medio. Antes vamos a pegar bien esta colita de alambre. La pegamos bien al seguro. Y esto vamos a enderezar. Enderezamos la argolla pequeña al centro. Y acá ya tenemos la base de nuestra pulsera. Y solo nos falta el gancho. Volvemos a agarrar el alambre número 18. El alicate punta redonda. Y vamos a hacer en el extremo una argolla pequeña. Hacemos acá una argolla pequeña. Luego ponemos el alicate punta redonda nuevamente. En la parte más ancha. En forma diagonal. Para hacer el arco del gancho acá arriba. Ahí está. ¿Ven? Dejamos un poquito más de un centímetro. Y vamos a cortar. Cortamos. Y hacemos. En este extremo. Una argolla pequeña. Hacia afuera. Hacemos la argolla pequeña. Ahí va. Y esto ya lo tenemos que meter directamente en nuestra pulsera. Termino acá de darle forma. De enderezarlo. Que quede recto. Y este gancho lo vamos a meter acá. En la argolla pequeña. Entonces abrimos. Acá la argolla. La metemos en nuestra argolla más pequeña. Y esto lo cerramos. Lo cerramos. Ahí está. Y acá ya tenemos nuestra pulsera terminada. Metemos el gancho en la argolla. Y le vamos a dar forma. Pero antes de hacer eso. Me olvidé. Tenemos que medir una última vez. Para que vean. Cuánto es que. Nos salió al final. La pulsera. Para que tomen en cuenta ustedes. Al momento de que ustedes hagan la pulsera. Para que vayan tomando en cuenta. Acá me dio. Un poquito más de. 17 centímetros. Deben ser 17 centímetros. Y medio más o menos. ¿Ven? Entonces ahora sí. Vamos a poner el gancho en la argolla. Acá. Y vamos a darle forma con nuestra mano. Ahí está. Miren que linda que nos queda. Nos queda súper bonita. Ahí me gustó mucho este alambre color negro. Pero pueden hacer del color que quieran. Miren que bonita que nos queda. Entonces sacamos acá. Nos vamos a probar. Cómo es que queda la pulsera. Y metemos acá el gancho en la argolla. Ahí está. Ahí está. Ahí lo metemos. Ajustamos bien para que no se salga. Y acá ya tenemos la pulsera de alambre y perlas terminada. Miren que linda que nos queda. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram. Que es algo como la Sin Tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana. Por todos los comentarios que me dejan acá abajo. Y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la Sin. También recuerden que durante estos meses vamos a estar haciendo en vivos todos los días miércoles a las 3 pm hora Chile. Así que nos vemos en vivo para que podamos conversar un rato mientras hacemos bisotería. Soy la Sin.